Torah Delivery de Yelushalayim al Mundo Hola Yeladim, ¿se acuerdan que la peraya pasada hablamos de que Hashem les pidió a Am Israel que construyan un Mishkan, un templo móvil en el desierto? Allí habría una menorá, un candelabro muy especial de siete brazos. En esta peraya de Tzabé, vemos que Am Israel con gran alegría llevaron aceite de oliva para encender la menorá. Donaron el aceite más puro. Los Kohanim llenaban los recipientes y encendían todos los días la menorá. Por la mañana limpiaban la menorá y por la tarde la encendían, pero el recipiente del medio siempre quedaba encendido de un día a otro. Allí se veía que Hashem estaba con ellos todo el tiempo. Hacía ese milagro increíble. Esta vez fue el turno de los Kohanim. Bneisrael cosió ropas hermosas para ellos. Cada uno tenía cuatro prendas distintas. El Kohenagadol, sacerdote principal, usaba esas cuatro prendas y tenía aparte cuatro prendas más. ¿Saben quién fue el primer Kohenagadol? A Aarón, el hermano de Moshé. Los Kohanim, cuando estaban en el Beit HaMikdash, se ocupaban de todos los trabajos que había en este. Los Leviim se ocupaban de la parte musical y Am Israel acompañaba todo el trabajo de los Kohanim. ¿Qué lindo sería ver esto en el Beit HaMikdash, no? Esta semana y el ADIM les propongo un juego. Tienen que jugar carrera a ver quién se pone ocho prendas lo más rápido posible, así como el Kohenagadol. ¿Se animan? Seguimos la próxima semana con más Torah de Libre Kids para seguir aprendiendo todos juntos. Libre Kids para seguir aprendiendo todos juntos.